Ingresamos a un nuevo tramo de información agropecuaria, hablemos ahora del ámbito económico. China se convirtió en el principal socio comercial para nuestro país, el principal sostén de los precios internacionales a nivel de los alimentos, especialmente el de la soja, fue el crecimiento del gigante asiático. En efecto, pese a que se desaceleró respecto a las décadas previas, cuando creció a un ritmo de un 10% en el acumulado del año, la economía china continuó registrando un notable dinamismo. De esta forma se convirtió en el primer socio comercial de nuestro país, desplazando inclusive a Brasil. En este sentido, su desempeño económico pasó a ser sumamente importante para la evolución de las exportaciones y la actividad agroindustrial en el corto plazo. Cabe recordar que los principales productos que Uruguay exporta a este destino son soja, carne, vacuna congelada y también la nada. La directora ejecutiva de la Unión de Exportadores del Uruguay, Teresa Eichenberg, analiza el contexto comercial internacional para nuestro país. Por primera vez estamos viendo cómo un nuevo jugador nos está comprando casi todo lo que viene del agro, y es China. China pasó a ser nuestro principal mercado, seguido por Brasil, y creo que la tendencia es a que China siga absorbiendo todo lo que producimos. Si producimos más, nos compra más. Y eso es debido a un trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años con China, creciendo en relacionamiento, creciendo en certidumbre, creciendo en confianza, y es así como se hacen los mercados, y sobre todo un mercado oriental, que tiene una cultura milenaria y que hay que irlos conociendo y que hay que ir estableciendo esa relación de confianza. Y así empezamos con los tops, empezamos con la lana sucia, con los tops, después seguimos con algunos cítricos, después ahora es el vino y la carne. Entonces, China va a seguir creciendo, estará en un momento de transición, crecemos menos, pero crecen, y eso va a determinar que nos sigan comprando. Luego está Brasil, luego tenemos por la zona, tenemos Brasil, Paraguay, tenemos Argentina, y Europa, que Alemania sigue siendo uno de nuestros principales mercados, a pesar de la crisis, Alemania sigue tirando de esa locomotora también en las compras con Uruguay. Con Alemania hay muy buena relación también de confianza, se trabaja a través también de cámaras binacionales, que son muy especializadas en ferias, en exposiciones, donde nuestros empresarios van permanentemente, y bueno, eso hace que se generen espacios de encuentro, y a la prueba nos remitimos que ha aumentado el comercio con Alemania. Y en términos de otros mercados, bueno, la soja empezó a posicionarse en mercados que antes no iba, que eran tradicionales para la soja, y tuvimos en Bangladesh, en Yemen, también en Holanda, que surge... Holanda es un excelente distribuidor de mercaderías por todos lados, ya sea en los cítricos, ya sea en la soja también. Bueno, todos esos mercados nuevos han contribuido a la diversificación, y el empresario uruguayo sigue buscando mercados, a veces solos, a veces en conjunto con las misiones presidenciales, también utilizan las misiones de los ministros, que abren puertas, puertas grandes, y es donde tenemos que seguir alineados.